Guaymas, Guaymas Honora, gracias a la gente que nos sintoniza al lanzamiento rumbo al Pentágono Bata Subelento para el rumbo del Jardín Izquierdo La pelota para atrás, para atrás y está del otro lado ¡Qué clase de bombazo! Acaba de sacar el Obregonense Alfredo Amésaga por todo el Jardín Izquierdo Remolcando tres carreras más para el equipo de los Toros de Tijuana Aquí está, como tú dices, una carrera más para los Toros de Tijuana Que pues en esta entrada desastrosa para los Bravos de León Donde pues ya el marcador se pone siete carreras por dos Ya son seis las carreras que han anotado los Toros en este...